Empezamos a tener lo que es una aluvión ya de suspensiones de pagos, es decir, de concursos de acreedores, fundamentalmente si lo comparamos con el año 2019. No se creía que en el mes de septiembre hubiera tanta petición de concurso de acreedores o tanta tramitación de concurso de acreedores, efectivamente sí que la hay. Y el asunto es preocupante, y es preocupante porque estamos hablando de que quienes han presentado con un curso de acreedores, por ejemplo, en septiembre, era un momento en el que todavía no había castigado, no había vuelto a azotar lo que era la pandemia, que ahora nos está azotando, y además con las medidas que van tomando los distintos ejecutivos, porque aquí el gobierno central toma unas medidas, el autonómico las otras, tal cual, aquí cada uno campa a sus anchas, y en definitiva todo esto está castigando a la economía. Estoy pensando en lo que serían estos cierres parciales de comercio, en hostelería, en restauración, estoy pensando en lo que es las personas que se van a quedar sin trabajo, de momento en un ERTE, que vamos a ver cómo se tramitan, pero fundamentalmente en negocios que no van a tener ya capacidad de supervivencia debido a lo que serían estas condiciones tan adversas. Pero luego también estoy pensando en el empleo, es decir, en un empleo que hoy puede ser ERTE, pero que lamentablemente va a ser ERTE y por tanto significa que hay personas que se van a quedar sin trabajo. Esto implica que vamos a vivir una destrucción empresarial sin precedentes en la economía española y esto también se traduce en lo que va a ser una pérdida de empleo realmente impresionante. Hay que tener en cuenta que los ERTE, de alguna manera, lo que hacen es que disimulan un poco la esencia del problema, pero hay que ponerse en marcha y tenemos que hacer alguna cosa para reactivar. Lo digo porque si vas andando por Barcelona y el otro día caminaba por la Rambla de Cataluña, la verdad es que Barcelona tiene un sabor a nostalgia, un sabor a melancolía y, a ver, lo voy a decir de una manera clara, hay una parte de Barcelona que lamentablemente da pena y cuando algo da pena la economía no tira y la economía se muere. Y si la economía se muere, todos nos vamos a morir. Gracias. Gracias.